¿Qué pasa con el clima en las calles de los próximos días? ¿Qué pasa con el clima en las calles de los próximos días? ¿Qué pasa con el clima en las calles de los próximos días? ¿Qué pasa con el clima en las calles de los próximos días? ¿Qué pasa con el clima en las calles de los próximos días? ¿Qué pasa con el clima en las calles de los próximos días? ¿Qué pasa con el clima en las calles de los próximos días? ¿Qué pasa con el clima en las calles de los próximos días? Espero que sea lo más normal posible y que todos respetemos que hubo una gran mayoría de los argentinos que votó un cambio profundo y que lo votó Javier Milley. Tenemos que tener respeto por el sistema democrático. El primer respeto de los derechos humanos es respetar la democracia y la calidad democrática. Me parece que hay que darle tiempo a un gobierno en un país donde está desintegrado, donde está mala educación, la salud, la inflación es galopante. Tenemos niveles de endeudamiento récord. Tenemos que darle el tiempo para arreglar esto que no es de un día para el otro. Lleva tiempo.